Buenas gente, hoy volvemos a Gothic 2, estamos en Corinis aún, donde lo habíamos dejado en el episodio anterior y os quería enseñar un detallito, para los que os gusta ser completistas, para los que os gusta acabar con todas las misiones secundarias he descubierto como encontrar la hierba de uno de los del campamento de mercenarios, de la granja de Onar recordad que había uno que había perdido la hierba del pantano bien, ya veis donde estamos, hay una especie, el último edificio del puerto o sea, si entráis por la entrada principal al puerto y os vais hacia la derecha, así como entráis hacia la derecha el último edificio, ya veis que están aquí los del astillero, trabajando en el barco y aquí hay un guardia ¡Eh! Aquí no pintas nada, ¿te enteras? ¿Quién eres? ¿A ti qué te importa? Soy el jefe, ¿vale? ¿El jefe? ¿De qué? ¿De esos baúles? ¡Hey! El almacén está bajo mi supervisión, ¿te enteras? Lárgate si no quieres que te parta la cabeza bien, este señor tiene una llave de un cofre el caso es, voy a intentar matarlo, pero lo más seguro es que me mate porque está bastante duro bueno, de puta casualidad me ha salido, es la primera vez que me sale algo así es muy jodido, la última vez que lo maté me tiré bastante tiempo, ¿vale? nos da una llave y con esa llave podemos abrir este cofre el cual tiene esencia de curación a ver, espera, entonces será el otro cofre yo sé que aquí, en uno de estos cofres ahí está fardo de hierbas un pesado y pegajoso paquete que apesta a hierba del pantano vamos hasta la granja de Onar y os enseño cómo es cómo completar esta misión esta es la hierba que buscaba uno de los mercenarios hemos llegado a la granja de Onar y no sé si os acordáis de Buster pero cuando llegamos estaba muy gallito ¿qué quieres, enclenque? nos había desafiado a un duelo y nos habíamos achantado te desafío a un duelo jaja, no vas a dejar correr esto, ¿eh? de acuerdo, ven aquí tenemos mejor armadura que él y muchas probabilidades de ganar vale, creo que lo tengo más o menos controlado ahí estamos Buster ha caído le robamos y lo dejamos sin su arma ahora podremos partirle la cara a este mercenario no me atrevo aún aunque tienen peor armadura esta hacha destroza y lo sé porque lo he intentado un par de veces y más o menos ya sé que no tengo muchas probabilidades de conseguirlo más adelante acabaremos derrotando a todo el mundo si os fijáis esta vez no me estoy dedicando a asesinar ya que estos mercenarios no van a irle con el cuento a nadie esto puedo azar eh, azarlo sí esto puedo hacerlo sin ningún tipo de represión los ciudadanos va a ser distinto porque eso se puede enchivar nos tenemos que acordar de ir a por los botines de Greg para continuar con la misión del pirata que se nos está olvidando vale, ahora lo que vamos a hacer es presentarnos ante el mercenario que había perdido la hierba el mismo al que le dijimos quien le había robado la hierba y lo utilizó para meterle paliza por cierto me acabo de acordar que ese mercenario que estamos viendo este no sé si soy capaz de vencerlo o no lo comprobaremos ahora Fester me pidió ayuda y luego cuando yo le dije que me la devolviese no quiso me parece que no estará mal que te curtas un poco que te curtiera a palos no me gusta que me tomen el pelo que miedo pues deberías tenerlo amigo la venganza de Fillo llega tarde pero llega hacha pequeña basta y Fester es otro que cae hola este es un capítulo de venganzas empieza el episodio y empezamos con venganzas casi solamente iba a enseñar como completar esta misión y al final ya llevamos dos venganzas aún queda algún más por ahí pero estos ya tienen mejor armadura y mejores armas y de momento nos vamos aquí está Zipper a cerca de la hierba del pantano toma unos cuantos tallos desde luego has hecho que darlo pague ¿te sientes mejor? claro me ha sentado bien a él no tanto supongo al desgraciado no se le había perdido nada en mi cofre recordad que en un episodio anterior le había metido una paliza a otro mercenario lo que yo había aprovechado para saquear a ese mercenario y robarle su arma que por cierto es la que uso a día de hoy este paquete de hierba no será tuyo es el paquete de hierba que hemos cogido en el almacén que os enseñé al principio caramba ¿dónde lo has encontrado? es una larga historia en realidad no importa eres buen tipo toma esto a modo de recompensa y disfruta déjame liar unos bueno básicamente le hemos entregado 10 cigarrillos que hemos ido consiguiendo por ahí para completar una misión y ganar experiencia y al entregarle el paquete nos ha dado esos 10 cigarrillos y poco a poco ya veis que vamos vamos subiendo ahí guay de nivel y demás bueno esto era todo lo que quería enseñaros ahora tendremos que volver al valle de las minas a ver si encontramos alguna de las minas que nos habían ordenado encontrar a ver que pasa con la extracción de mineral en las mismas ¿dónde has estado? estaba en el valle de las minas allí hay dragones se les ha hecho pasar moradas a los paladines si entonces hay algo de cierto en las historias a Lee le va a interesar bien esta entrada así tan rápida sin ningún tipo de explicación es porque antes de ir al valle de las minas me he acordado de que nos habíamos olvidado totalmente de nuestro jefe de Lee nuestro líder el líder de los mercenarios nos había enviado a enviarle una proposición nos había enviado a enviar nos había enviado con una proposición de paz para los paladines y el líder de los paladines ha hecho una contra oferta que no le va a gustar demasiado le he llevado a Lord Hagen tu oferta de paz ¿qué fue lo que te dijo? me dijo que te daría el indulto a ti pero no a tu gente idiota testarudo la mayoría de los hombres del ejército del rey son asesinos peores que mis hombres ¿qué vas a hacer ahora? tengo que encontrar otra manera de sacarnos de aquí si es necesario me haré con el barco tengo que pensar en ello lo que a mí lo que me planteo salvar el cuello y abandonar a mis hombres lo que ni me planteo o sea eso no lo quiere no quiere irse el solo y dejar a sus hombres tirados ¿por qué estás tan deseoso de ir al continente? como sabes serví al rey como general pero sus aduladores me traicionaron porque sabía algo que no debía saber me metieron en la colonia minera y el rey lo permitió he tenido mucho tiempo para pensar en ello me vengaré del rey del rey y de toda su camarilla lamentarán todo lo que me hicieron voy a dirigirme al valle de las minas no pensé que te fueras a quedar mucho tiempo con los granjeros si vuelves a la colonia intenta hacer algo por Gorn los paladines lo tienen preso Gorn es un buen hombre y podría serme muy útil hazlo así que si te presenta la oportunidad haz algo por él ¿y qué hay de una armadura mejor? has cumplido con tu misión aquí tengo una armadura mejor para ti siempre que tengas los medios armadura intermedia 500 venga ya esa ya la tengo me la dio Gorn vengo del valle de las minas el castillo está siendo atacado por dragones así que es verdad Lares dijo que había rumores de dragones circulando por la ciudad no me lo creí ¿qué hay de los paladines? están diezmados bien quizá ahora Lord Hagen se piense mejor mi propuesta y si no entonces encontraré otra forma de salir de aquí no sé si le va a decir bueno aquí no tenemos nada más que rascar nos vamos ahora sí al valle de las minas a buscar una de esas minas de las que hay que obtener información vamos tocados de vida pero vamos a intentar vengarnos aún así ya que ahora tenemos una armadura más poderosa a los trasgos negros que hace unos episodios nos asesinaron sin ningún tipo de piedad ahí estamos como he dicho hoy es el episodio de las venganzas aquí hoy va a morir todo el mundo todos aquellos que me humillaron ahí estamos todos aquellos que me humillaron al principio de la aventura cuando llegamos aquí esos van a ir cayendo a lo largo de la serie pero hoy han caído ya unos cuantos vale ahora sí vamos a continuar explorando nos vamos a ir hasta el refugio de Cavalorn y vamos a tirar por ahí en esa dirección hacia lo que era el campamento nuevo a ver qué encontramos hemos llegado al refugio de Cavalorn el que tenía en Gothic 1 y también donde estaba Marcos y ya vemos que le han enviado un par de refuerzos como había prometido Galorn cómo van las cosas gracias por la ayuda y nos me dará fuerzas para aguantar oye más 150 de experiencia por hacer de mensajero básicamente no está mal no está mal todo suma bueno nos acordamos del mapa que nos habían dado vamos a echarle un vistazo uff sé exactamente dónde está la mina a la que vamos y quizás este no sea el mejor camino para llegar pero puede que sí el más seguro por aquí me he encontrado a enemigos que con mi nivel actual puedo hacerles frente por el bosque ese oscuro no estoy yo tan seguro la táctica de estos cabrones es golpearlos cuando están cerca para que no puedan escapar ya veis que joder no vas a quedar ahora humillado ante uno solo de estos cabrones ahí está ahí está casi podríamos decir que me ha quitado más vida este último que el resto la táctica es acercarse y golpearlos para que no puedan rodearte digamos si dejamos que empiecen a rodearnos ahí ya estaremos jodidos otro convicto muerto hay muchos convictos muertos por esta zona por eso quería echar un vistazo al campamento nuevo a ver qué narices había ahí nada por aquí vamos a investigar la cueva que tanto protegían vamos a guardar la partida que ya me sello el cuento coño que había más muchos más madre de dios corre fillo dios bueno ya tenemos un futuro objetivo de asalto tenemos un futuro objetivo para asaltar nada no quiero gastar estando tan cerca de una cama es tontería ahora curarse vamos a descansar hasta el mediodía listo ya estoy para otra bueno lo dicho me voy a internar por estos caminos a ver si encuentro algo interesante más cadáveres o alguna historia de estas me dan miedecillo volver a pasar por ahí pero estos ya deben de estar si los trasgos están otra vez en su cueva así que por eso no tenemos ningún tipo de problema las plantas ya las cogeré vale que narices está pasando ahí hay un tío vivo también hay bandidos madre de dios resulta que también hay bandidos aquí ven aquí luego guapetón este parece un poco más blanducho ven aquí campeón vale vale un ataque y un golpe o sea un ataque y una parada de golpe la primera vez que nos enfrentamos a dos bandidos si es cierto de los cutres y escasamente armados pero es la primera vez que nos enfrentamos y sobrevivimos creo que esto empieza a coger fuerza digamos que empezamos a estar fuertes problema va a ser el arquero ese me voy a acercar y sé que estoy jodido de vida aquí hay más hay más no os lo perdáis vamos a echarnos una de estas y algo de comida y lo voy a intentar ¿por qué no? vamos allá mierda un poco duros estos estos que tienen mejor armadura estas son armaduras de cuero pero estos que tienen mejor armadura un poco jodidos vale he atraído a uno solo además es el blandito ahí está el blandito ha caído y ahora solamente nos queda nuestro gran amigo el arquero ¿por qué van las flechas? que parecen hijo de puta bueno 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 que me vengo arriba primera vez nos ha costado sangre sudor y mucha suerte pero primera vez que nos cargamos a unos bandidos aunque estos estaban pésimamente armados como vuelvo a decir este cofre ya está abierto ¿no? sí 200 monedas de oro es la primera vez que toca semejante cantidad en un cofre pues debía de ser uno de los campamentos de los bandidos muy bien sí señor me mola vamos a guardar la partida ahí estamos tres bandidos menos en el mundo gracias a mí estos no van a volver a asaltar a nadie y no debemos de andar ya muy lejos de lo que era el campamento nuevo vamos a echar un vistazo por ahí y espero no encontrarme nada más peligroso que estos bandidos bueno parece que va a haber batallita de moscones de sangre bueno 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 estos creo que me los voy a ir cargando yo sin grabar porque ya habéis visto bastantes veces como como se derrotan ¿no? por aquí parece que hay un camino esta se ha quedado gilipollas por aquí parece ahí estamos ahora sí por aquí parece que hay un camino sí por aquí definitivamente se va al campamento nuevo recuerdo esto pero de memoria vamos y esos son ratas bueno al final nos vamos a acabar cargando a todo el mundo vamos ahí estamos uh la vida está en la mierda al final voy a tener que curarme porque si no esto va a acabar muy pero que muy mal para mí voy a poner algo de vida tampoco nos vamos a flipar y ahora a los moscardones de sangre ahí está que como te pillen entre más de dos enemigos da igual lo cutres que sean esos enemigos te revientan vamos a saquear los cadáveres y ahora sí vamos a investigar que tenía este convicto una moneda antigua y no ha valido la pena ya os lo digo yo ahora no ha valido la pena para nada que más tenemos aquí dos trasgos pero no tienen mucho lugar a donde ir y además no son trasgos negros que son los más duros son normales y listo bueno vamos a terminar este episodio por lo menos mínimo digo yo que echando un vistazo al antiguo campamento nuevo el cual ahora ya estoy dudando de si estoy por la dirección correcta o no esa es la antigua mina si esa es la antigua mina sin lugar a dudas y este es un hombre de armas pues creo que hemos dado con la pista de una de las minas así que vamos a ir dejando por aquí este episodio vamos a terminar aquí el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente ¡Gracias!